Hola, soy Ash y les hablo a todos los emprendedores y emprendedoras, a las profesionistas y a los profesionistas. Yo sé como ustedes lo que es intentar crecer un negocio, lo que es intentar hacer una carrera y creo que este 12 de junio necesitamos votar por alguien que tenga una visión, que sepa lo que cuesta construir. Les quiero hablar de Carmelita Ricardes. Carmelita Ricardes ha construido, ha hecho, le ha costado, ella es producto del esfuerzo y hoy va para senadora por Oaxaca. Lati los invitó a que voten por ella. Ella es una mujer que nos representa, que tiene voz y seguramente verará por los intereses de todos nosotros. Lati los invitó a que voten por ella.